¿Qué? Ahí se va a quemar la planta. Yo debería hacer esto en persona para que vean cómo se pudre todo. Muy buenas a todos, soy Andrés Maduro de Finca Drácula. Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Hoy le traemos otro video de Finca Drácula Reacciona, donde yo reacciono a cosas que hay en Internet y me asusto o me pongo contento, no sé. Con esta barba no se ven mucho las reacciones, pero créanme que estoy reaccionando. Y al final voy a responder comentarios, preguntas que han dejado en los videos de nuestro canal de YouTube. Arrancamos con otro video, de la misma gente que hizo el video que vi la vez anterior, en donde hacían atrocidades a orquídeas y masacraron unas cuantas orquídeas con el fin de reproducirlas y hacerlas florecer. Vamos a ver qué pasa ahora. Este video es con rosas y supuestamente tiene 43 mil vistas. Estos clickbaits son imposibles. Entonces, arranca el video con una rosa con Coca-Cola. Bueno, eso no tiene nada que ver. A ver qué pasa acá. Agarraron unos palitos de rosas y en un... Es un gineo. Una banana. Debajo del agua, después de un mes. ¡Wow! ¡Qué milagro! No sé, gente, está loca. Traten de hacerlo en casa para que vean cómo se va a poner cochino y se va a podrir todo en un solo golpe. Y ahora es un tomate. Ajá, con una botellita. Dos semanas. Aloe vera. Déjame adivinar. También funciona con aloe vera. En el suelo. Más tierrita encima. Tres meses y está en flor. ¡Ay! Mire, uno puede propagar rosas por estaquita. Lo ideal no es estaquita verde, sino estaquita que tenga como un pedacito como de corteza madura en la parte de abajo. Eso va a hacer que ellas produzcan las raíces de ahí y a ver ahora, sphagnum. Ahora tiene miel. Yo debería hacer esto en persona para que vean cómo se pudre todo. ¡Ay, ya tiene raíces! Y en tres meses está en flor. Ojalá fuesen tan rápido y tan fácil. Ok, ahora hay pulgones. ¿Qué vamos a hacer para los pulgones? ¿Eso es leche? Vamos a hacer cubitos de leche con yodo. ¡Echaron todos esos cubitos en la rosa! ¿A eso va a quemar la planta? ¿Cómo se les ocurre ponerle todo ese hielo a una planta? Empecé en una planta que no está adaptada a estar con hojas y todo en el hielo, en el invierno. No, no, no. ¿Y qué? Se va a derretir el hielo y los pulgones desaparecen. Lo que va a desaparecer es la planta. Ok, ácaros en la rosa. Miren esos ácaros. Yo quiero que como que contemplen esa obra de arte que ellos han creado, agarrando esa rosa y poniéndole todo ese poquito como de algodón sintético, enrollándola, echándole polvito blanco, haciéndole ver que son ácaros. El ácaros no está encima de la hoja. El ácaros se ven debajo de la hoja, se ven como una cenicita así bien pequeña. No, una telaraña, una maraña de arriba. ¡Ay, no! Coca-Cola. No puede ser y locuro. Yo he escuchado que Coca-Cola, o sea, yo he escuchado un rumor que Coca-Cola lo usan como insecticidad. Yo no lo he corroborado. Lo que yo les puedo decir con garantía es que sí he usado algo casero para ácaros que ha funcionado. Pero ese es como el último recurso. A ver si adivinan qué es. Dejen en los comentarios qué elemento casero es ideal para los ácaros cuando ya no puedes controlarlo. Punto negro. Ok. Enfermedad de punto negro. Y lo que hicieron fue agarrar una hoja de rosa y le pintaron negro encima. O sea, puntos negros, bacterias, hongos, pero pintado encima. Es más, ese parece más ácaros que el que hicieron de ácaros. Pobre perrito, está triste. Máchale ajo. Agua tibia. Ok, vamos a colar el ajo. Concentrado de ajo. Claro. Y eso va a curar la planta. El ajo es un remedio casero que muchas personas usan. Supuestamente ahuyenta el insecto, no lo mata. Voy a hacer una ensalada con eso, si quieren. Spitelbuck del Prado. Jabón en polvo. Agua. Que tienen jabón rallado. Cocía las hojas. Ok, vamos a ver qué es Spitelbuck. Froghopper. Un insecto que salta. Ok. Ah, eso siempre me ha gustado, son bien bonitos. Ahí el ajo sí de repente puede que funcione. No. No para las manchas negras. Ok. Y ahora, ¿qué van a hacer? Este video solo tiene fines de entretenimiento y demostración o presentación de marcas comerciales. No está recomendada de ninguna manera con la venta de solicitud, promoción de ninguna marca o bienes y servicios. Incluso lo que se muestra en este video. Ah, ok, tuvieron la decencia esta vez de poner un disclaimer. Pero que dice que es fines de entretenimiento. No pudieron haber puesto eso al inicio. Y bueno, hay muchas personas que se van a tomar estos videos en serio. Así que, disclaimer o no, en verdad es bien atroz lo que está haciendo esta gente. Voy a ver comentarios que me han dejado, porque me han hecho varias preguntas últimamente en YouTube. Y la calidad de las preguntas ha aumentado muchísimo. Saludos desde Murcia en España. Rafael Martínez García. Él pregunta si se puede sumergir la planta para quitar exceso de sal. Lo primero es, cuando uno está abonando con sales, las sales se van a acumular en el sustrato. Lo ideal, en mi opinión, es lavar la planta. Echarle mucha agua, en especial agua de lluvia o agua de ionizada, para quitar el exceso. Si no tienen disponibilidad de eso, un agua un poquitito ácida también puede hacer el efecto. Una pregunta de Ángelo Rodríguez, en el video de Fukirán. Él pregunta si habrá una técnica para recuperar un pseudobulbo en una orquídea sin raíces. Si el pseudobulbo está intacto, no está podrido, y usted lo pone sobre la mesa de cultivo, sin ningún sustrato, en un lugar que reciba luz, pero no mucho sol, que se mantenga un poquito húmedo para que no se reseque, es muy probable que el pseudobulbo va a brotar y le va a salir un punto de crecimiento nuevo con raíces. Pero lo importante con las orquídeas es que la raíz es adventicia, ella no va a salir sola, ella tiene que salir en conjunto con hojas o con puntos de crecimiento. Si ustedes agarran el pseudobulbo que no tiene pegados los puntos, los meristemas, no va a pasar nada. Aquí tengo otra pregunta de Luisa Fernanda Velasco Pineda. Yo tengo cloruro de magnesio que dice que es puro magnesio y natural, servirá para el cultivo de orquídeas. Entonces, sí sirve, pero tengan en cuenta, es cloruro y magnesio. Cloruro es un componente de la sal, sal de cocina, y uno normalmente va a querer limitar la cantidad de sal. Si es el único magnesio que tiene disponible y es solamente para remediar puntualmente una deficiencia de magnesio, puede usarlo. Pero si es algo que quiere usar a largo plazo, lo mejor de todo es el nitrato de magnesio porque tiene nitrato, que es una de las mejores fuentes de nitrógeno y magnesio, obviamente. Así que lo pueden usar como un abono principal para sus plantas. Yo creo que estas son las preguntas que voy a contestar hasta ahora. ¿Qué tal les pareció el video? Este que comenté. Si tienen algún otro que quieren que yo revise, por favor déjenlo en los comentarios porque esto a mí me encanta hacer estos videos, estas reacciones. Y también si tienen alguna pregunta, déjenla en los comentarios y voy a estar contestándosela más adelante. Espero que les haya gustado todo y gracias por haber visto. Si no nos están siguiendo, recuerden seguirnos en Facebook e Instagram y también suscribirse al canal de YouTube, poner la campanita para recibir notificaciones. Ya estamos terminando la época de verano aquí, estos rayos de sol van a ser los últimos del año y pronto arranca la época de lluvia, así que tenemos que prepararnos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!